Y esto es un estreno para mi compadre, sonido con mando, el picoso mix en las cenas de bala, rico Y el saludo es, para la familia Morales, en San Perro, la joya Enséñame mi amor a olvidarte, enséñame como dejarte amarte ¿Qué puedo hacer si te fuiste? No sé qué hacer Ayer me diste tu cariño, ahora como yo te olvido ¿Qué puedo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré mi amor Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré mi amor Y para el sonido rebelde 99, en Las Vegas Nevada Y escucha qué sabor José Morales, el picoso mix en Las Vegas Nevada Escucha eso, Ramón Morales Enséñame mi amor a olvidarte, enséñame como dejarte amarte ¿Qué puedo hacer si te fuiste? No sé qué hacer Ayer me diste tu cariño, ahora como yo te olvido ¿Qué puedo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré mi amor Enséñame a olvidarte, porque yo no puedo, hasta la muerte te amaré mi amor Lo quiero Sí, por eso Más que te fuiste, casi te متimplizador No, 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 no off Nada más que tú